Rusty Lake presenta Cube Escape Seasons. ¿Recordáis el juego del hotel? Es en el que nos teníamos que comer a los clientes, que eran animales en 1890 o 1900... Bueno, el caso es que es de esta gente. Es toda una serie de juegos de puzzles, algunos más largos, otros más cortos. Normalmente duran hora, hora y media. Si lo haces bien, si no, pues vamos a estar aquí dos horas perfectamente. Y recomiendan jugarlo en el siguiente orden. Ti, 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 ti... Bueno, ya lo iréis viendo. El primero que toca es Seasons. Vamos a ver lo que nos tiene que contar. Estamos en primavera de 1964. Elige tu recuerdo. Solamente tengo este. Supongo que tenemos que ir reuniendo recuerdos. Ya me diréis si está bien el apartado técnico. Más que nada, si hay volumen, si yo puedo mejorar algo, para que la experiencia sea mejor. No hay preludio, no hay nada. Directamente estamos en una habitación. Vamos a ver lo que se puede tocar. Cajón. Utiliza los objetos de tu inventario. Tenemos cerillas, nada, una cucharita. Y a la flor, tal vez. Cuchara con flor. Es que no es seleccionable. O por lo menos no parece. Peridot me cuenta que hay unos juegos que son de este estilo, que se llama Forgotten Hill. Y son bastante turbios. Tomo nota, tomo nota. Aunque con este ya vamos a tener el juego de puzzle para rato. Porque tengo la saga completa. Forgotten Hill. No confundir con Silent Hill. El reloj. Lo podemos poner a la hora que queramos. No sabemos lo que queremos. Todavía. Cerrado. ¿Escucháis bien o le tengo que subir un poquito? ¿Escucháis a este hombre decir todo lo que...? Yo no lo escucho. Yo tampoco, Neo. Vamos, vamos, vamos. Abrí mezclador de volumen. ¿Qué pasa? Que la música de la intro estaba altísima, pero luego cositas como escuchar a este señor, pues no. ¿Y ahora? Más aceptable. Un lorito. Un lorito. Un lorito que de galleta. ¡Ah! ¡Es precioso! ¡Yosicurr! ¡Ah! 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 ¡Le quiero chuchar! Hay una plumita aquí. ¡Ah! ¿Qué onda, Epo? ¿Salió un nuevo jueguito nomás? Eh, sí. Si te refieres a este, acabamos de empezar un nuevo jueguito. ¿Se le puede encender la luz? ¿Y cambia algo? ¡Shh! Cerrado. Las cortinas se pueden correr. Y luego apagamos la luz. Ahora vamos a dejar encendida la cortina abierta. Y a ver qué va cambiando. ¿Se puede subir también? Sí. Trozos de fotografía. ¿Qué? Fotos de fotografía. ¡Ah! ¡Una cocina! Vale. Se puede abrir. Grifo. No sé si uno da más potencia. Es decir, si abro los dos da más potencia que si no. Neo, ¿ya escuchas bien? Alimento para aves. Se lo voy a poner. Y un leño. Está atascado. No, tío. Como yo tenga que cocinar al loro en el horno, oigo un leve clink. Pues eso lo vamos a solucionar. Ahora debería estar muy bien, Neo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quieres más potencia todavía? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues ya hemos completado con la fotografía que habíamos recogido, pero falta más. La foto aún no está completa. Con el fósforo he prendido la vela. No, aunque con eso solo no sé cómo está. Está. Decidme los demás... Es que Neo tiene como un limitador de ruido. Entonces, los demás, decidme qué tal la banda sonora y los clics. Y si no, pues ya miraré yo. Mira, Prozac. 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 ¿Puedo comer el huevo de Harvey? Huevo igual a cubo. Salud mental y pesca. Rusty Lake. Ah, ¿puedo comerme el huevo de Harvey? Prozac. Flojito. Por final vamos a lo que estaba al principio. Al 100. Entonces era el menú, lo que estaba descontroladísimo. Espérate, os pongo aquí... En el... 12. El dial de la radio. Este puzzle ya hicimos uno muy parecido. En Rusty Lake. Pero no lo puedo tocar. Trozo de fotografía. Falta otro. Vamos a darle comida al pájaro. Alimento para aves. No, no. No, no. Ha parecido muy saturado el sonido del pájaro poniendo el huevo. Bueno. Huevo crudo. Ahora sí. Vamos a cocinar. Pero claro, esto está atascadísimo. ¿Puedo tocar los otros botones? Nada, nada. Solo se toca este. Esto no lo puedes girar. Era para... El huevo se coloca aquí. Tal vez con el agua caliente, el huevo... Pero ¿cómo sabes cuál es la caliente y la fría? No se puede saber. ¿Y cuánto tiempo? Ah, pero si yo te he dejado corriendo, grifo. Ah, una olla. Olla vacía. Olla vacía aquí. Perfecto. ¿Fósforo? No hay gas. Pero eso lo solucionamos inmediatamente. Ahora... Hay gas. Bueno, bueno. No... Pues no hay gas, eh. No lo hay. ¿Qué hacemos para que haya gas? Le ponemos leño. Eh, pues si no es el problema. Olla vacía, no. La olla se va a quedar ahí. No hay gas. No hay gas. Leña, aquí. Cerilla, aquí. ¿Y eso qué provoca? Provoca que si estuviera la fotografía completa, algo pasaría aquí. Ah, pero... ¿Qué es esto? Ah, bueno. Pues ni falta que hacía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Estos juegos me llevan de vuelta al recuerdo de minijuegos punto com. Ojo con minijuegos. Anda que no tenía yo enganche de una granja virtual que tenía ahí. Uf, uf. Hasta que la cagaron. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dice Neo. Pues no tengo ni idea de qué era eso, Neo. Y con la flor no puedo hacer nada. Aunque parezca que sí, ¿verdad? Parece muy tocable. Y el teléfono no tenemos ni idea. Y el reloj igual. No tenemos idea de qué hora poner. ¿Qué hora es? What time is it? En la ventana... Sí. Oye, oye. Mira lo que se ve. Se ve como a las chicas ahí. Ah. Pisa demasiado para poder levantarlas. Pero aquí tenemos el resto de fotos. Tal vez con la cucharilla. Hago palanqueta. Pero no, no. Ahora sí. Completa. ¿Qué es esto? Neo seguro que en clase de informática se dedicaba a estudiar en lugar de pasar la hora en minijuegos. Por eso es más listo. Ah. Cerrado. Podríamos intentar resolver el puzzle del Prozac. ¿Puedo comerme el huevo de Harvey? Que será el que tenemos preparado. Huevo. Igual. A cubo. Prozac. Huevo. Probamos los diales. Mala recepción. Mala recepción. Hay mala recepción. Haga lo que haga. A no ser que le ponga una antenilla o algo. Pues nos faltan muchas llaves. Llaves que no tengo ni idea de dónde voy a encontrar. Todo lo que tocas lo cambias. No se hace nada con la lámpara. No se hace nada con la lámpara. Ahora sí se entiende el teléfono bien Neo. ¿Qué es esto? Voy a intentar usar cuchara. ¿Qué es esto? Nada. Fósforos. ¿Qué es esto? Nada. Vamos a intentar usar cuchara con la olla vacía. Ah bueno el pajarito a ver si hace algo más. Te vamos a cerrar la ventana A tope Y te apagamos la luz A ver si el pajarito se duerme No, no quieres dormir ¿Por qué no quieres dormir, pajarillo? Cerrado Qué ganas tengo de abrirle la puerta de la jaula ¿Cómo se supone que quieres hacer el huevo? No se sabe, no se sabe Solamente sé que hay un huevo Y huevo igual a cubo O O O esto no es un cubo O esto quiere decir huevo igual a horno O sea, el huevo va en el horno Pues el huevo va en el horno, Neo Lo quiero hacer en el horno Que no sé, no se entiende Está atascado Está atascado Ya hemos visto que esto no hace palanqueta Ni hace nada aquí Aún no está cocido Lo queremos cocer Pero es que no sé yo cuál es el agua caliente ¿Quieres hacer un huevo cocido? Vale, Neo, eso quiero ¿Y cómo deduzco cuál es el agua caliente? Si aquí no hay colores ¿Y qué más te da si la vas a poner a hervir? Ah, claro, claro No había caído en eso Olla vacía Yo pensaba que se iba a hacer con el vapor del grifo Solamente Olla vacía con agua Ahora tenemos olla con agua La ponemos aquí Pero no hay gas Huevo Huevo aquí ¿Y para qué me ponen el vasito? Huevo crudo No hay gas Entonces el huevo será para cuando ya esté cocido Lo ponemos aquí Lo servimos No sé especialmente de cocina Pero hasta ahí llego Vale, necesitamos gas Señoras, señores Gas Y esto está atascado No furula Tenemos una cuchara Que será para la olla No, lo voy a usar ¡Ah! Huevo crudo No, hombre Vuelvo a poner el huevo ahí Y tenemos muchos atascos aquí Atascos reales Mira a ver si ahora te deja darle la rueda del gas Vamos a ver si ahora me deja darle la rueda del gas No sé por qué me iba a dejar Siempre me ha dejado Lo que pasa es que antes decían No 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 hay Es que la rueda va Pero no hay gas ¡Eh! Que las otras también se mueven Muy bien, Neo Muy bien Creo que hemos abrazado el huevo Esto no Ese humo no es natural Apagar Apaga No, no, no Quita No hay gas Tenemos un huevo cocido Ahora huevo cocido Aquí Baja el fuego Baja Creo que no te dejan cagarla Vale Entonces ya la olla no sirve Cucharita con el huevo cocido Sí, sí, sí Ya lo tenemos ahí Pero me lo quiero comer No está bien calibrado el sonido en el juego Pero bueno Tenemos un cubo Cubo negro Fantástico, fantástico El cubo negro Va a ser perfecto para ¡Qué asco! Salen polillas Va a ser perfecto para este hueco El cubo negro Coloqué el cubo Coloqué el cubo Coloqué el cubo Ya no hay chica Ya no hay chica Hay Dios mío ¿Qué has hecho? He colocado el cubo negro En el hueco En el que parecía encajar un cubo negro Pero no sé No sé Ah, lindo pollito Muy buenas tardes Sara ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ya veo No Estamos con una Bueno Un juego de puzles Es muy parecido a Rusty Lake Hotel Porque de hecho es de la misma gente Y todo Forma parte de la misma historia ¡Epo bella! Oh Juanlu ¿Qué tal? Gracias por decirme bella No La flor está pocha ¿Hace tiempo que lo empezaste este? Hace muy poquito Hemos hecho nada Nada Porque me he quedado muy atascada Así que Pon que hace como 20 minutos que llevo aquí Pero he hecho cuatro cosas Siempre lo eres Adoro Demasiado tu piel perfecta Hay chicas con la piel más perfecta Que yo Juanlu Está caliente Me traigo la olla Me traigo la olla ahí Hombre Trátela Trátela Olla con agua Llévatela allí Al fuego Me lo he pasado ya Ah Para apagarlo Y lo queremos apagar Pero ahora esto está Mojadísimo El leño No No Está ahora vacía La No, no Sigue teniendo agua Abre Uno muy parecido Donde también había cubos Y era igual Puede ser de esta gente Que le encanta La historia de los cubos Te deja tocar el cuadro Sí No lo Neo No había caído en la cuenta De tocar el cuadro otra vez Gracias Neo Pues tenemos ya el recuerdo De primavera 64 Completado Ahora vamos con verano Del 71 Un buen año A esta mujer le iba el prozake Yo imagino que todo va De esa mujer Que sale en el cuadro Tenemos una cassette La foto aún no está completa ¿Le bajó volumen? La música me está rayando Vamos a poner el cassette ¿Qué? Pero si no he hecho nada Juego ¿Cómo me va a dar una cinta Desembaro ya? Le iban los cubos Ya lo ha roto Neo Tenemos un enchufe Espérate que también Se puede seguir tocando Lo que hay No Remember that songs That songs That song ¿Recuerdas esa canción? Seguimos con la receta de Prozac Y tenemos aquí Rastelay Salud mental y pesca ¿Una lámpara infrarroja? ¿O qué? No hay energía Enganchamos el enchufe con el cablecillo ¿Y se puede? No, no Bueno, pero se ha quedado ahí No hay energía Ya no podemos recordar canciones Se pone in the play Se ha cargado la piscinta Y ha roto La carcasa Pues la hemos cagado Pero bien, ¿eh, Neo? Cada vez que toco La mano esa se mueve Y ahora tenemos un trozo de fotografía Y un binocular Yo lo veo Veo un catalejo ahí Cerillo Nada Nada Ah, sí Destornillador Nunca sabemos qué hora ponerle al reloj Trozo de fotografía Cerrado Destornillador con cerradura No se puede Correrá sangre Ah, mi pajarito sigue ahí Me cae mucho Yo le quiero a él La luna Pisa demasiado Para poder levantarla Una llave Yeah ¿Qué? Le ha cambiado Le ha cambiado el p... El... ¿Por qué ahora habla diferente? Cerrado Me preocupa mucho Me preocupa mucho Mi pájaro Ha crecido Y le ha cambiado la voz Neo, no Era tan lindo Cuando era pichón Hacía... Se tira el uctus Bueno, vamos a ver Nada aquí Vamos a poner a correr el grifo Por si sale una llave o algo Nunca se sabe Pero no Los gases El horno está vacío Por ahora Como al final me tenga que acabar Comiendo al pájaro No, eh Eso no te lo perdono Juego La foto esta vez no hace nada Y volvemos a la habitación Aquí no hay nada Vamos a tocar Con la llave No No es para eso Para la jaula del pájaro Será la llave Me muero Cerrado Pero Tienes la llave seleccionada Ya Sí Y no Bueno Los trocitos de fotografía Que tenemos Vamos a ir poniéndolo aquí Faltan dos Vamos a encender la vela Necesitaríamos leña No hay madera Y este rayajo Es que no sé lo que es Destornillador Con Hemos arreglado El enchufe Enchufamos A ver que ha cambiado esto Vamos a apagar la luz Binoculares Vamos a mirar Con los binoculares Por la ventana Si apagamos esto Se queda apagado Todo Perfecto Perfecto Oh Trozo de fotografía Vale He hecho algo bien Bueno Sí El poni no quiere Que os enseñe Lo que me ha traído Que me lo coma en directo Ando así Me llevo una madalena en directo Que esta gente me diga Ay Puedo hacer ruidos de saliva ¿Eso qué? Son como madalenas Madalenas con pepitas de chocolate Podemos intentar arreglar Metemos esto aquí Cinta No, eh Digo, a lo mejor Cerrado Llavecita Sí Hay una contraseña Puede ser Mil nove... ¿Qué año, eh? En 1971 31 No No Poing, boing, boing El rebote Aquí ya no hay nada más Vamos a poner la fotografía que tenemos Y esto ya se mueve ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues necesitamos recordar esa canción Para pasar el recuerdo Así que no canción, no recuerdo, eh Vamos a echar esto como combustible Perfecto Y tiquiti Ya tenemos esto ahí bien candente ¿Faltará un trozo de fotografía y el cubo? Falta el trozo de fotografía y el cubo El trozo de fotografía va a estar aquí Con la contraseña ¿Qué contraseña es? a... vamos a mirar todo requete bien el reloj todavía no se hace nada el... pajarito no... ah, no hemos usado todavía el binocular 1487 1487, gracias señora de la luna gracias 1487, apuntamelo por ahí o bueno, a lo mejor en el orden que viene aquí 7, 8, 4, 1 pero sí salirse, salirse sí, juego ahora no me deja salir ¿qué has hecho, Pony de Place? solo quiero salir de aquí binoculares no me deja me estoy poniendo nerviosa quería usar el catalejo antes te lo recuerdo a lo argentino 1487 así lo dirían ¿veis alguna X aquí para salirse? ¡ay, coño! hija de Poo pero, hijo de Poo juego asustándome de pronto tiene esto screamer en serio tenía que pinchar con cuidado madre mía madre mía jo, pajarito espero que esto no pasara realmente no quiero que te quedes sin dueña siempre me paso que no te puedes estar quietecita, eh ti, ti, ti ti una gamba pero bueno un camarón ¿y ahora qué hago yo con el camarón? chaval yo no contaba con un camarón yo te buscaba una fotografía ¿le doy el camarón al pajarito? ¿no quieres camarón? ¿meto el camarón en el horno? sí mete el camarón en el horno le damos a todo hasta que se cocine esto no funciona sí magia cubo negro es un horno de gas faltaban las cerillas horno de gas como el que usaban las amas de casa en los años 60 para meter la cabeza y acabar con la vida lo hacían Silvia Platt lo hizo y se quedó tan a gusto y los hijos lo vieron y dijeron ay mamá ¿por qué? ¿por qué delante de nosotros? y bueno Silvia Platt desde el cielo dijo esto es lo que hay hijos míos aceptarlo eh no pon el cubo negro aquí coloqué el cubo el Pokémon boss osa osa coloqué el cubo y nos falta una fotografía la foto aún no está completa algo algo ya ahí me ha pillado el juego Neo ¿alguna sugerencia? se ha vuelto a atascar esto pero fue fue porque aquí encontramos la fotografía ¿no? es que digo es importante que me ponen una flechita y buenas buenas Jaime ¿qué tal? ponte cómodo disfruta de tu mañana haz tus rutinillas si había un trozo sí pero entonces la flecha es como para decirte mira había un trozo aquí no sé cambia todo esto a ver si te encuentras debajo del papelote algo que va que va que va cerillas con papelote no el reloj que sepamos no se hace nada con él pues si alguien sabe y si no pues dadme por favor la bendición para consultar la guía ¿dónde estaban los trozos que encontraste? mira aquí en la maceta había uno ah mira otro bien neo gracias 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 de hecho ese podría ser el más fácil de todo sonido al loro vale tenemos ya la primavera del 64 y el verano del 71 vamos a ver qué pasó en otoño del 71 miedo me da miedo me da cómo va a estar el loro en este recuerdo no tienes bendición hasta que estés perdida cinco minutos seguidos vale uff ya hay sangre la vela está súper derretida ¿qué es esto? la foto aún no está completa oye pues me está gustando el Seasons la verdad cada juego es como que plantea una historia turbia diferente pero todo está conectado con los cubos y el universo de Rusty Lake ahora han cambiado la radio por un televisor que parece no funcionar sí en el en el 3 se ve un 6 3 1 pulso 2 pulso 4 yo estoy siguiendo un poco el orden que esto me da channel 5 pues me voy al 5 mujer encontrada muerta no signos de asesinato o no no señal del asesino perdón ahora pongo el 3 ahora pongo el 2 crimen o suicidio 4 y un cubo para mí ya tenemos el cubo negro acabamos de hacer un puzzle by the face luego voy a poner luego o mañana recordadme que os ponga un vídeo que me ha parecido precioso prozac estoy asustada y haré algo terrible ah perdón estoy tengo miedo de hacer algo horrible trozo de fotografía oh noa bienvenida de nuevo ponte cómoda muchacha estamos aquí reuniendo recuerdos algo turbio pasó en esta casa con esta mujer no se sabe si un crimen o un suicidio vamos a la lámpara y esto me suelta un pedazo de fotografía coger 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 ahora la tengo que perseguir por todo el pantallón no va a ser fácil a lo mejor tengo que apagar el aire acondicionado pajarito vuelve a la habitación anterior aquí aquí ha caído buah fue aceptado mi abrazo sube para arriba a ver si Peridot aceptó tu abrazo yo lo voy a ver subo 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 creo que en ese momento no estaba Peridot mirando y se perdió que había abierto los brazos para darle un abrazo porque luego ya se puso a hablar de otras cosas pero como dos o tres minutos más tarde ay so sad so so sad oh a lo mejor eso se puede regar el cuchillo a ver que hace el pío pío ahora no coño puto pájaro te voy a abrir la jaula y te voy a meter en el horno por cinco minutos antes como haya que meter el pájaro en el horno me cago en esto no esperábamos eso pesa demasiado para poder levantarla palanqueta con el cuchillo no esto es para apagar las luces si hiciera falta y aquí tenemos fotografía la del recuerdo del 68 recuerdo del 71 siempre me gusta abrir el grifo por lo que pueda pasar horno está atascado en la cocina aparentemente no se hace nada raro me parece que no te hayan dado cerilla en este recuerdo vale 1971 tenemos podemos poner ya del tirón el cubo negro podemos podemos y el cuchillo ¿dónde insertamos ese cuchillo sangriento teléfono pasado no está muerto ni siquiera es pasado cuchillo encaja en esta ranurita no no encaja en esa ranurita la hora ni idea y el trozo y el trozo de fotografía ese que había creo que es el que cayó al suelo el que había volando no mira en la ventana se ha visto algo uff 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 si el que cayó al suelo neo porque no hay otro no crees mal en serio aquí aquí no aquí no la música me pone inquieta pues no tengo ni idea de dónde fue a parar esa fotografía voladora ah no hablo de la voladora mira en la cocina la cocina había un trozo de fotografía ah sí claro que sí había trozo de fotografía muy bien neo muy bien muy observador ya decía yo que es raro que en la cocina no hemos tenido que hacer nada bien pues falta justo ese trozo tan importante raro raro está caliente aquí ya no hay nada que hacer cuchillo cuchillo no a todos les gustan los abrazos pero que yo creo que no te habrá visto puede ser que sea pero lo habría dicho en plan ay no es que yo he puesto más por el que no ha visto nada y además un abrazo virtual a quien le molesta no a a todos nos gusta que nos digan mira un abracito virtual adivina dónde va a estar el trozo que falta el trozo que falta en la barriga del pájaro acuchillar pájaro por supuesto que sí es que pájaro ya has vivido muchos años pero los loros podemos vivir cien años sí 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 pero hacía un ruido muy malo oh no pobrecito Spawning Plays no pero Neo ¿y yo qué le hago si el juego ha decidido que el trozo de foto esté ahí? ¿qué hago? ¿me lo invento? ¿dejamos el juego sin acabar? ay 12 de octubre del 71 pues faltaría el invierno ya ya el juego vamos con invierno del 81 a ver qué pasó uy la casa ya está en ruina pero sigue habiendo vela ¿qué es esto? la foto aún no está completa trozo de plano ¿le baja un poco el sonido? aquí está un poco estridente el sonido en esta sección nada en la lámpara uns 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 ¿te gustaba la música? cubo más fuego igual a escapar memoria teléfono más combustible igual a cambiar pasado eso queremos eso queremos para que mi pájaro viva ¿me podéis poner ahí? teléfono phone bueno si es más fácil en inglés phone and fuel change past oh me pregunta mami noa ¿cómo estoy? estoy bien mami noa ¿cómo estáis vosotras? madre mía noa anoche a las 5 de la mañana me despierta la morsa que fue al baño a hacer popó y fumar y yo con mis dolores de estar bajándome su muerto y seguidamente me dice ¿cómo estás? se pone y me pregunta para mí vale esto no sé qué es no se sabe no se sabe cubo azul más fuego igual a escapar memoria y lo que queremos es cambiar el pasado lógicamente porque está el pasado terrible aquí ahora tenemos una radio despertador ¿no? de estas modernas podemos cambiar el dial esta es como la radio del día de la marmota por ahora no se sabe ahí suena musiquilla lo dejamos ahí con la musiquilla sonando oh me encanta me encanta qué felices somos con los musicotes clásicos así es que cuando algo estaba bien estaba bien yo no sé para qué más evolución musical esto no sabemos cerillos oye 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 ¿qué? oye 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 que viva la música que viva la música de todas las generaciones hasta esto no sabemos lo que es pero a lo mejor es para hacer combustible o algo porque sí esto va a ser un puzzle de la leche solo te falta encontrar dos hachas más creo que es coña ¿no Neo? creo que con una vale ya tenemos la madera quitada y leño oh seguimos hemos hecho un bujero en la ventana eh pues se dice agujero habla con propiedad vale perdón un agujero la luz la voy a dejar apagada un bujero estamos bien mañana vamos a la oncóloga así que está un poco nerviosa tranquilidad mami Noah que siempre al final todo va bien esta vez Noah te recomiendo que hagas fotos allí un vídeo o algo para que la morsa se crea que no estáis de marcha que no habéis ido al parque de atracciones sin él a pasar la mañana y que estáis pues la oncóloga y eso selfie con la doctora o pedirle un papelillo mira es una idea así que es verdad este hombre la batidora se puede encender no sabemos todavía que queremos triturar o licuar un vaso lo llenamos con agua vaso con agua estamos vaso de agua aquí sí vaso con liquidillo sigue siendo agua entonces vaso de agua aquí y algo habrá que echarle algo habrá que echarle voy a volver a subir de volumen ahora ahora suena como chun 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 11.25 uy ya empezamos ya empezamos 11.25 el recuerdo del 71 aunque no creo que sea relevante 905 aunque si a lo mejor tenemos que hacerlo en algún orden en el orden en el que paso todo ya he tomado nota de esto me cojo el papelillo y seguimos ¿qué es esto? ¿qué es esto? vamos a encender la vela vamos a poner los planos todavía no se sabe nada vamos a poner leña aquí encendemos 905 efectivamente neo ese es el orden que he puesto el orden en el que paso todo la primera fotografía es la del 905 la segunda es la de 3.55 y la tercera 11.25 pues vamos allá no sé si esto cambia la hora ah no, no se hace con el reloj empezamos las 9 y 5 eso no son las 9 vale es que no sé cómo de qué depende que se mueva una manija o la otra ah pulso en ella ya está ahora sí son las 9 y 5 905 03.55 11.25 13.10 pero esto a lo mejor ha provocado algún cambio no parece vamos con las 3 55 no eso serían las 3 menos 5 entonces las 3 55 serían las no si estaba bien ¿no? 3 55 es eso creo que me está faltando algo neo vamos con vamos con la 11 y 25 pero es que no tiene sentido y ahora vamos con la 1 y 10 ah mierda ha hecho clic no pero si ya estaba estaba ya cubo azul cubo azul cubo azul vamos a ver que hacía el cubo azul cubo azul más fuego escape de memoria pero de nada sirve que ponga el cubo azul necesitamos el resto del plano la foto aún no está completa vamos a mirar todas las lámparas nada 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 bueno no la está tocando había sonado un clic sí soy yo soy yo soy yo hasta con yo no haz primeros planos de las cosas hago primeros planos de las cosas no te creas que me dejas hacer mucho primer plano de nada espérate esto es para cambiar sí aquí aquí sí puedo aquí sí puedo pop 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 ab bien trozo de plano nada va a ser uno por habitación Bueno, vamos a colocar ese La foto aún no está completa Yo creía que eras un monstruo Y a tu reflejo ¿Has hecho el primer plano De todos los aparatos marrones esos? ¿De los que me dejas? Este, por ejemplo, no deja Este Vamos con el siguiente Este Ah, Neo, joder Vamos ya Ahora sí ¿Qué? ¿Ya? Ah, pero ahora hay que ir volviendo para atrás Vamos Cuando pienses que has tocado todo No lo has hecho Vamos al recuerdo este Al 71 ¿A cuál vamos? Supongo que ha cambiado todo el pasado, ¿no? Cuchillo No, 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 no Había que ir al que queremos cambiar, supongo Pues todo fue En verano del 71 Aquí estaba la cosa muy, muy mal Ya sabemos la hora La 1 y 10 No Hay que hacer todo el puzzle otra vez Lo cambiamos Ponemos las 9 Y 5 Luego ponemos las 3 55 Ah Era ahí Claro En cada época Va a ser una cosa diferente Tenemos una llave inglesa Cuando el loro estaba vivo Má Sí, ahí estaba la cosa muy, muy mal Le abrimos la jaula al loro Para que esto no ocurra No 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 Mi lorito precioso No Cómo te quiero, lorito Llave inglesa No me la puedo llevar a otro recuerdo Ni nada, ¿no? Anda Se viste para ir a celebración Cumple de chino Eh, hoy La celebración Guau Yo quiero estar virtualmente presente Por favor Llevan nerviosos los corazones Llave inglesa ¿Puedes probar? A ver De llevarme la otra época No creo que se pueda, Neo A ver En el 71 No En el 64 No Pero bueno Vamos a En el 64 Y no 68 Como yo decía Vamos a poner La 11 y 25 En el reloj Que ya sabemos Qué hora eran cada Uno No No Si estaba bien Tío Esto déjalo aquí No Pues no, eh 11 y 25 Ah, no, no En el primero No era la 11 y 25 Eso era el 3 Son las 9 y 5 Tío Traído Sí Una pala Pero no, no Hay más Hay una pala La llave del loro Y una percha Que sea Que sea No Cerrado No Pala Para Vale Y por eso estaba así Pero si lo he hecho yo solita Bueno, mete la llave aquí ¿Meter llave? ¿Queremos enterrar algo? No puede, eh Tendría sentido Pero no Percha Aquí Cucharita Aquí No Seguir Trasteando No Solo hay dos cosas Con llave La Jaula del loro Y Clac, clac Ah ¿Y cuál era la contraseña Que hemos visto antes? La he olvidado Era 1481 No 87, ¿no? 1487 Oye, pues está fabuloso este jueguecito, eh Cómo va teniendo sentido todo Semilla No, ¿había algo en la ventana? Me ha parecido que sí Semilla La enterramos No hace falta Vale, pues nos vamos a otro recuerdo Vamos a tocar al loro Cuando todo estaba bien con el loro Siguiente Siguiente Vámonos al 71 Aquí no había planta Ah, sí Sí Ha crecido un cactus Oh Pero no puede hacer nada con el cactus Con la llave Llave inglesa cactus Bueno, vámonos a otro recuerdo A ver si el cactus Está súper enorme De hecho ha dado como Eponine Si no puedes llevarte las cosas entre el recuerdo Las cosas de primer recuerdo Se tendrán que acabar usando ahí Las del segundo ahí Etcétera Sí ¿Puedo cortar el cactus? ¿Cuchillo? No Creo que necesitamos ver cuando el cactus está a tope de grande ¡Guacar! ¡Cactus! Un fruto de cactus ¡Licuar! No 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 lo licúas ¿Por qué? Pero yo quiero ¿Por qué no? ¿Para meter en alguno de estos sitios? Para echar el fuego Para la vela Cogemos más Chino nos deja Que vaya súper bien Chino ¡Raxo! ¿Qué tal? Welcome Yo... Anda, Mentos ¿Cuándo te has venido ahí? Hecho primero... ¡Ah! Fruto de cactus Lo hecha antes de echar el agua ¿Licuar? Vale 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 Ahora tienes agua La has vaciado Hecha Jugo de cactus En vaso Perfecto Jugo de fruta ¿Y qué hago yo con esto? ¿Me lo bebo? Se acaba de despertar Estoy procesando la vida ahora mismo Poco a poco Corrazo La vida te espera No tengas prisa Ah, dice el mío ¿Echar aquí jugo de fruta? Sí, eh Sí Bueno, este ya lo tenemos funcionando A ver Siguiente cablecito Vamos a echar agua ¿Aquí? No, 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 no Tenemos que hacer otra cosa Neo, mira el corcho Mira el corcho Mira el corcho Miro el corcho Este es el corcho El papel con las figuritas No lo comprendo Dice que no lo comprende Ah Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro O sea Aquí hay un puntito Aquí hay dos puntitos Tres puntitos Cuatro puntitos ¿Qué son los Diales De la radio despertador? Ah, no La segunda figurita Es la que acaba de Licuar Vale Y como consigo Y como consigo Una seta Y una compresa con alas O lo que carajo sea La primera figura Y de potras he echado el zumo en el cacharro correcto No Es porque es el único en el que te deja En los que no te deja Pues no te deja Claro Claro Pero aquí hay un tres Un dos Claro Eso es Si te viene ahí Y ahí hay que echar la seta Aquí te vendrá un dos Efectivamente Sí Pues ya algo más que sabemos Con el corcho Compresa con alas Que lo parece ¿No? ¿Verdad? El dibujo número uno Me voy Al 71 A ver Aquí tenemos el cactus Pues sí tiene un aire Sí El pasado no está muerto Ni siquiera es pasado Qué triste todo Mi lindo pajarito Mira Plumas Yo no sabía Que te podía seguir tocando Esto Es importante Voy a poder coger Esas plumitas Que vuelan No puede 9 5 Ah Claro Claro No he probado todo Llevas toda la razón Neos Llevas más razón Que un santo Este está cerrado Y este era el Recuerdo Del 3 No De la 11 y 25 25 Y Joder Joder No siempre se toca La manecilla Que quiero Clack Cerillas Claro Ya estaba yo De menos cerilla En este recuerdo Vale La hemos encendido ahí Y tal vez el horno Hay muchas cosas Que se pueden quemar Porque mal puede Intentar quemar El pájaro Y todo Pero no Está atascado Tal vez Bueno Amenaza con el cuchillo Al reloj A ver si se pone Ahora Hay algo más aquí No Quemar el cactus No Porque Bueno Es posible Que ese cambio De vela encendida Ya vaya A marcar Alguna diferencia En el siguiente recuerdo Ah Perdón Ah Sí Sí Se ha derretido Tanto la vela Que Dentro de la cela Había un prozac Chica lista Es posible Vale Con el prozac El prozac Se tritura Bueno Vamos a ver el corcho Primero El prozac En el número 4 No 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 soy tritura Hay que echarle agua Sí Paso Compró Vamos al número 4 Este es el 4 Sí No El 3 Este es el 4 Es el 4 Las pastillas sin agua No van bien No Pues eso pensaba yo Del bicho Que había que triturar Que habría que añadir agua Y que va Ese ha licuado Súper bien Vale Vámonos al recuerdo Del verano Del 71 Aquí son las 3.55 Eso era una fruta Ah no era un bicho Ah es verdad Era una fruta Fruta de cactus ¿Por qué me he sacado yo Que era un bicho? Porque tenía como forma De mariquita El reloj ya está abierto Aquí ¿Dónde me falta abrir A mí un reloj? Aquí Aquí está abierto Pajarito Ahí Lo que tenía Son muchos objetos Sin usar La llave inglesa Llave inglesa con lámpara No esto es para apagar Encender Llave inglesa Ya creo que lo he probado Con este aparato Y nada Llave inglesa con Teléfono Correrá sangre Correrá sangre Llave inglesa con ventana Para abrirla Y ya me la dejo abierta Para todos los recuerdos futuros No Pesa demasiado Para poder abrirla Llave inglesa con jaula del oro Ay Ah Para desatascar el horno Llave inglesa Para desatascar el horno Y ahora tenemos líquido Va a gotear de por vida El horno De por vida Nos vamos Ah Otoño del 71 Pero bueno Que bueno Me encanta Vamos Vamos al futuro Vamos al futuro Joder ¿Puede ser este El mejor juego que he jugado En mi vida En cuanto a historia? Si Si Ya os lo digo Me está flipando El hongo Con un radiocassette Una llave inglesa No creo Si Pues ya tenemos el hongo Ya es todo lo que faltaba ¿No? O alguna cosilla más Licuar Con agua Echar Pues Neo Pero esto no sería posible Sin tu ayuda Que me dice Es por revisa bien Los primeros planos De las cosas El corcho Y todo eso Y me doy cuenta De cosas que se me pasan A la primera El hongo Es en el número 3 Y faltaría la compresita Con alas Eso no sé A dónde va a ir Aquí está el 3 Hoy no cobras 3 bits Me parece justo Neo Lo deberías cobrar Tú Ya tenemos esto Funcionando Pero eso Falta una cosa aún Eso lo deberías saber ya Espérate Espérate Que se me ha caído El boli Falta una cosita Tanto los relojes abiertos Todos los objetos usados Tal vez en la ventana Se ha quedado la ventana rota Ojalá Un siguiente recuerdo Has cogido muchas cosas Pero aún no Las has usado en nada He cogido muchas cosas Vamos a Viajar Entre recuerdos El hacha Si ha sido usada Las cerillas Han sido usadas Creo Si He encendido la chimenea Y todo Así que a viajar En el primer recuerdo Uff La percha La percha Está sin usar ¿Y hay más cosas Aparte de la percha? No Percha 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 ¿Dónde te...? Ah mira Aquí hay como un puntito Para la percha No Pero es que Lo has cogido de ahí Ese cristal Ha relucido No No ha relucido Ha relucido Porque ha pasado por aquí Algo Pesa demasiado Para levantarla ¿Lorito? Vamos a dejar esto Encendido Sí Porque de ahí La has cogido Bueno 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 La meto en un cajón No Percha Si yo estuviese en el futuro ¿Dónde me gustaría que estuviese la percha? Aquí Me gustaría que estuviese la percha Colocada en la ventana Y si no es posible En la lámpara Y si no es posible En la alacena Y si no es posible La percha La percha No se usa La percha Es una mentira ¿En este recuerdo ¿Se ha hecho algo con la radio? Buena pregunta No La antena para la radio Entonces ya podemos cambiar el dial ¿Hay alguno que tenga sentido? No 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 Y todo esto era solo para salvar al loro Pues quiero seguir escuchando Todo esto era para abrirle la jaula al loro Y que el loro viva Y yo por lo menos no sentirme mal Me la suda el copy Valió la pena Ojalá sonara todo el rato En mi cabeza la canción Lorito ¡Oh! Mau, mau, mau Eres libre, lorito Ya nunca más Te va a pasar nada malo Vamos a abrirte las cortinas Para que puedas salir ¡Oh! Mau Pesa demasiado para poder levantarla Hasta el último recuerdo No te voy a poder abrir No te puedo abrir la ventana, lorito Mi lorito precioso Todo esto ha sido por ti Te amo, te amo Y te vuelvo a amar Vámonos aquí Vamos a ver ¿Qué ha sido del loro? No, pero yo te abrí Yo te abrí la jaula No debería volver a estar cerrada Pues todo eso hay que hacerlo en En el recuerdo número uno Alguien le ha vuelto a cerrar la jaula El loro Seguramente mi Mi marido opresor No hay otra ¡Oh, lorito! ¿Cómo te podemos abrir la ventanita? Vamos a cerrar la cortina Pesa demasiado Apalancarla Ah, pues se queda el loro ahí escondido Nadie le hará nada malo si se queda escondido, ¿verdad? Neo, yo intento apalancarla y no funciona Pero tal vez con la cortina cerrada Mi marido opresor No volverá a meter al loro en la jaula Y si dejamos las luces apagadas Tal vez Volvemos ¿Con qué la has apalancado? Ah, lo he intentado con la pala Tal vez con la cuchara Con la olla, ¿no? ¿Y el leño? ¿El leño? ¿El leño? Creo que no lo intenté Vamos a ver Como sea eso Neo, no Te lo sabía ya Pajarito, vuela Mi pajarito se ha ido Precioso Precioso Pájaro Pero Todo fue posible gracias a él Entonces no sé ¿Dónde voy a encontrar las fotografías necesarias para viajar en el tiempo? Esto se convierte en una paradoja Sin sentido Ya no hay pajarito Mi lindo pajarito Sigue libre Ahora En el futuro Con la ventana rota Tal vez el pajarito vuelve Y me besa Y happy ending Ese es el único recuerdo en el que ha podido sacar el leño de la hoguera Por eso se deduce Ponine Plate Que se ve en la ventana Me la suda el copy Valió la pena Precioso clip Va a volver No Eso que se veía como una compresa con alas No será El pájaro abierto Para el siguiente licuado No será eso Tío No va a ser eso Tengo miedo Mira, mira Esto está a puntísimo A puntísimo Ponine Por Dios No Es que todo parece indicar que sí Le voy a poner agua al pajarito Para que venga No No es eso ¿Qué hago para que el pájaro quiera venir? No está mirando siquiera Tengo que golpear la ventana para que venga, ¿no? Hacha Pajarito Pajarito Tal vez aquí Tal vez aquí Rompo tu silla Qué mola silla Es que no No, no es seleccionable la silla Ah Señal de luces Luces, luces, luces Pájaro Mira, mira, mira No va a mirar No va a mirar en la vida Hay que ponerle algo ahí Que le llame la atención Y no sé el qué Hay otro Ahora hay otro aquí Ha funcionado el juego de luces Aunque Ay, pero se veía Míralo, míralo Hay otro Toco Toco todo el pantallón Eh, ahora el agua se me ha transformado en algo Bueno, a lo mejor ese agua No, porque a veces el agua se pone negra A lo mejor el agua es lo que hay que usar en el número uno No Yo pondría algo que aparece tanto en el recuerdo antiguo como en este Tanto en el recuerdo antiguo como en este Cerilla Perdón La moto Tanto en el recuerdo antiguo como en este Me la suda el copy Valió la pena Musiquilla El loro ha entrado y me trae una flor porque le gusta mucho su canción Le quiero mucho De verdad que voy a llorar Y pone y me quiere más a los loros que a los gatitos No Pero voy a llorar Vale Pobre florecita Era necesario El loro me lo ha traído para eso Justo para eso Ahora sí A ver Esto debería ser algún tipo de Se ha escuchado Se ha escuchado algo Y esto es para hacer combustible Tal vez El cuadro El de siempre Elige tu recuerdo Tal vez ahora ya podemos cambiar Cosilla No No creo No creo O alguna sugerencia Soy yo A lo mejor hay que hacerle un orden Determinado Determinado No No creo Estaban las luces ya Todas encendidas Esto no hay que hacer Hay que hacer todas las luces Entendidas Usar el cuadro Usar el cuadro para ir a otros recuerdos Y usar el teléfono Por eso Que el teléfono Se podía descolgar Y en toda una voz Siniestra Te decía Cosilla Ah pues sí Soy yo Ahora sí Ahora sí me veo bien Y no como un monstruo El teléfono ha desaparecido Todo está desapareciendo Todo Todo Inverno del 81 Toco O llegaremos a algún lugar No sé ¿Qué debo de hacer? ¿Usar leño? ¿Usar olla con agua? ¿Usar cuchara? Sí Hay que tocar la pantalla Con cuidado El fin Tal vez no Pero el loro se ha salvado Que es lo que nos interesaba Felicitaciones Has completado Cube Escape Seasons ¿Encontraste todos los logros? Creo que ni uno Creo que esto debería ser el logro Que no has conseguido ni uno O sí Volver a jugar el capítulo Jugar el capítulo siguiente O Bueno Jugar el capítulo siguiente Ya es otro juego diferente Pues esto ha sido El Seasons Como historia Es alucinante Me recuerda a pelis Tipo Johnny Darko O Donnie Darko Donnie Donnie Creo que se llama Bueno Cosillas sí Que hay que jugar con el tiempo Aunque luego se hacen paradojas Que Bueno En fin Espero que os haya gustado Ya me dejaréis un comentario Vuestro like Podéis seguirme en redes sociales Y hacer todo lo que os parezca hacer Muchas gracias por haberme acompañado Y ya nos vemos con lo siguiente Que toque por aquí Que vaya muy bien la cosa Gracias por ver el video